Los mentalistas europeos que esta semana celebran en Alcázar de San Juan, Ciudad Real su primer encuentro internacional de mentalismo, dieron este martes el primer paso para intentar adivinar el contenido de la portada del diario El País del próximo sábado 19 de junio. Para ello introdujeron en un cofre blindado un sobre sellado con las noticias que se supone aparecerán en la portada del citado periódico madrileño con cinco días de antelación, para lo que el alcalde alcacereño José Fernández Sánchez Bódalo firmó el sobre por las dos caras y guardó las llaves de los candados que lo cerraban hasta su apertura el próximo sábado. El cofre con las predicciones escritas por el mentalista español Manolo Talman fue suspendido por una grúa que lo mantendrá elevado los cinco días de espera a 15 metros sobre el suelo de la plaza del Ayuntamiento de Alcázar. El Congreso de los Magos Europeos tendrá lugar los próximos días 18 y 19 de junio con la participación de 50 profesionales del mundo de la magia y el mentalismo de distintos países de la Unión Europea y Estados Unidos.